Ante los hechos que se han registrado en el corregimiento de Aguas Claras y sus alrededores, se están tomando acciones directas por parte del GAULA Militar Élite Nº 2, que ha tomado un dispositivo en esta zona rural de Ocaña, donde se viene adelantando un trabajo importante con la población. Porque consideramos que Aguas Claras es una región donde se han presentado problemas de inseguridad, aquí hay una situación que se presenta el problema de los medios, y hemos querido hoy hacer un trabajo, hoy demostrarle aquí a la población que hemos venido en este transcurso que hemos permanecido acá, hemos estado aquí en Aguas Claras permanentemente, hablando con la comunidad, con la gente, y pues hoy evitando que se presenten más secuestros y más extorsiones. Hemos estado también acá a los alrededores, en Chilcas, en Venadillo, y aquí hacia la vía de convención, porque consideramos que es una parte crítica y es donde el GAULA Élite debe estar, y el GAULA Militar debe estar ahí protegiendo a su gente y evitando que haya ese tipo de flagelos. Con los habitantes del corregimiento Aguas Claras y otros sectores del municipio, donde se han registrado casos que preocupan a la comunidad, se ha venido haciendo una labor de acercamiento, con el fin de generar confianza en la fuerza pública. A medida que nosotros hemos venido avanzando y hemos venido estando acá, pues se ha generado una confianza y esto nos ha permitido recepcionar información y recibir denuncias que nos dan herramientas para continuar en esta lucha. El Grupo Militar de Acción Unificada por la Libertad Personal estará en esta zona, donde han confluido situaciones generadas por el conflicto que se presenta en la zona del Catatumbo.